Hola, hoy te mostraremos cómo realizar tu matrícula para el siguiente periodo académico como estudiante de pregrado. Para matricularte de manera exitosa, recuerda que debes tener regularizada tu situación financiera con todos los servicios de la universidad y así evitar posibles bloqueos. Comencemos. Ingresa al portal del estudiante con tu usuario y contraseña habitual y pulsa el botón SAP Fiori. Una vez allí, reingresa todos tus datos de acceso y haz clic en formalización de matrícula. Paso 1. Comienza registro seleccionando tu programa de estudio y el periodo anual que formalizarás y da clic en registrarse. Confirma tu matrícula dando clic en sí y continúa al paso 2. Paso 2. Podrás regularizar tu matrícula de dos formas, en una sola cuota como pago único. Recuerda que si regularizas tu matrícula en las fechas establecidas en el calendario académico, podrás acceder a un descuento que verás reflejado en el portal de pagos al momento de pagar o en cuotas según lo define el decreto de aranceles. Si cuentas con beneficios para el derecho básico, estos aparecerán cargados y podrás visualizarlos en este paso. Una vez seleccionada una de las opciones, confirma dando clic en sí y podrás descargar tu comprobante de formalización de matrícula. Una vez finalizado este paso, podrás ver tu estado de cuenta dando clic en sí. Se desplegará la siguiente pantalla donde podrás visualizar el estado de cuenta con tu derecho básico creado. ¡Y listo! Ya realizaste con éxito tu proceso de matrícula. Recuerda que si realizas el pago de tu derecho básico posterior a la fecha de vencimiento, se aplicará una multa al monto de tu matrícula. Si tienes alguna duda, contáctanos a través de nuestra mesa de servicios. Con cada paso, seguimos creciendo juntos. UCM, somos tu universidad. UCM, es tu poder. UCM. UCM 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 Gracias por ver el video